hola hola gente bella cómo están bienvenidos sean todos y todas a un nuevo videíto aquí en su canal y sed hogar 504 como pudieron ver en el título del vídeo en esta ocasión pues van a acompañarme a una transformación total aquí en mi cabello ahorita les estoy mostrando cómo tenía yo mi pelo súper largo y esto que yo me había rebajado un poquito las puntas pero de este tamaño tenía yo mi cabello aquí ya me preparé porque voy para el salón me hice así una trencita bien básica bien bien fácil de hacer y pues ya me puse en carretera aquí voy con mi hijo él me va grabando es el camarógrafo asignado en esta ocasión y vamos ya rumbo al salón de belleza así que espero mis chicas hermosas que me acompañen hasta el final del vídeo para que puedan ver el resultado final de esta transformación y pues miren aquí ya llegamos este es el salón donde me voy a hacer todos todos estos cambios bueno en realidad sólo son las uñas y el cabello los que me hice pero que espero que me acompañen para que vean todo el proceso y puedan ver el resultado final si el vídeo es de su agrado por favor le pido me regale un hermoso like si quiere dejar su comentario para opinar qué tal quede con este nuevo look pues también lo puede hacer siempre y cuando sea de forma respetuosa y si quiere compartir el vídeo para que muchas más personas puedan llegar y conocer el canal les agradecería muchísimo más aquí están preparando mis uñas porque pues me voy a hacer también las uñas y la chica aquí muy 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 amable en realidad en este salón pues todas todas estas chicas son muy especiales muy amables muy atentas y la pasé muy muy bien con ella fueron muchas horas las que estuve ahí y la pasé súper súper bien así que les al final del vídeo les voy a dejar ahí cuál es el salón de belleza esto está ubicado en choluteca en el sur de honduras les voy a dejar al final del vídeo la fotito de el salón así que aquí están ya preparando mis uñas luego de que me preparen o me terminen mejor dicho de hacer las uñas pues ya voy a pasar a lo que realmente más radical va a ser el cambio que es en el cabello así que mis chicas acompáñenme y ahorita ahorita regresamos y 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 o y y y y y y y y Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau bueno pues como pueden observar aquí ya me están preparando para comenzar con mi cabello aquí ya me están soltando ya mi trencita que me hice y pues miren así tengo bien largo el cabello me lo voy a estar cortando bien bien pequeñito muchas personas me han preguntado si pues no me dio pesar pero miren chicas el cabello crece y pues de vez en cuando es bueno un nuevo look así que lo que me estuve haciendo en el cabello fue el corte y también me estuve haciendo un alisado con queratina así que eso es lo que van a estar viendo a continuación y como les repito no se pierdan el final para que puedan ver el resultado de este alisado y este corte de cabello como les digo fueron muchas horas porque pues es un proceso un poquito largo pero al final vale la pena me encantó me súper encantó el corte me encantó el resultado de la queratina y espero que a ustedes también les guste me encantó el resultado de la queratina y espero que a ustedes les guste me encantó el resultado de la queratina y espero que a ustedes les guste me encantó el resultado de la queratina y espero que a ustedes les guste me encantó el resultado de los concursos de la queratina y espero que a ustedes también Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y la verdad es espectacular el resultado. Ahorita ya casi vamos terminando y ya casi les muestro todo el resultado. Aquí pues ya terminaron todo el proceso y pues ya están finalizando con el secado y el planchado para luego les muestro el resultado final. Gracias. ¡Suscríbete! Bueno mis amores y hemos llegado ya al final del video. Así fue como me estuvo quedando el cabello. Me quedó exactamente como yo lo quería. En realidad estoy muy satisfecha del resultado. Miren me super super encantó y espero que a ustedes también mis chicas. Gracias. Gracias por haber llegado hasta el final del video y nos vemos un próximo si así Dios nos lo permite.